Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos y chicas? Bienvenidos aquí a un video más aquí al canal y hoy ya les voy a enseñar cómo pasar el piso 7. Una vez estando en este piso es un poco lioso al inicio, pero bueno, no hay tanto enredo, sencillamente hay un truquito para que puedan llegar tranquilamente y morrichos sin tanto problema. Podemos aprovechar estas paredes, eso sí pues. Sí, pueden pelear con estos bichos, pelean y si no pues tengan bastante cuidado. Les recomiendo, si no aguantan estos bichos, que vayan siempre con alguien de alto nivel. Ustedes pueden ir directamente, pueden subir desde la tienda, pueden subir en cualquier borde, pero en cualquier borde, digamos. Aquí está la tienda, ustedes sencillamente pueden pasar por acá y ya pueden subir. Lo importante es que suban, digamos, suban hasta el máximo, que sería hasta este punto. ¿Para qué? Para que sencillamente sigan derecho. Aquí, eso sí, que suban por la izquierda, hay gente que pasa por la derecha. Por la izquierda, es práctico, rápido y pues eficiente. Ya nada más es caminar derecho y de chill. Ya ha llegado aquí, sencillamente saltamos, bajamos y ya está. Prácticamente ya hemos llegado a la puerta de la mazmorra. Aquí matamos a estos bichos, tranquilamente. Le cargamos esta mina y vamos derecho. Ya una vez adentro, ya solo es seguir derecho. No hay otro camino que elegir. No izquierda, no derecha, derecho hasta el fondo. Y bien, una vez llegado aquí, sencillamente solo hay que girar. A ver que se me ocurrió la corredera. Aquí matamos ya a estos bichos y lo único que hay que hacer es girar a la izquierda. Aquí giramos a la izquierda, entramos y de chill. Ya una vez estando aquí, les recomiendo que el boss suele cesear, digamos, de esa forma. O paralizarte, que es básicamente la palabra más correcta. Y ya sencillamente peleamos aquí. Que no entieras por qué me hace daño. Ah, debe ser porque tengo la otra armadura. Ahora... Y un golpe. Ahí está. Bien, ya una vez estando matado el bicho, que les recomiendo tener bastante cuidado. Ya que suele paralizar y esa parálisis no te gustará. Y bueno, ya una vez hecho eso, ya ustedes ya pueden seguir al siguiente piso.